¡Suscríbete al canal! ¡Hay tortilla pero de patata! ¡Gracias! Segundo toro de cuerda hoy Ya ha salido el segundo y como veis ha habido emoción Así que vamos a ver cómo continuar Intro 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 No te vas a hacer correr, eh. Ostras, oye, es una ciudad, eh. Ya ponedme en aquella esquina. Muy bien, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!